La Navidad llegó y llegó la paz y sobre la tierra hay felicidad. La Navidad llegó y llegó el amor y en los corazones vibra siempre la emoción. Din, din, don, din, din, don, vamos a cantar, la alegría de este día hay que festejar. Din, din, don, din, din, don, vamos a cantar, la alegría de este día hay que festejar. Yo también cantaré lleno de emoción, ha nacido el niño que nos salvará. Con la estrella amor, en la Navidad ya van floreciendo los caminos de la paz. Din, din, don, din, din, don, vamos a cantar, la alegría de este día hay que festejar. Din, din, don, din, din, don, vamos a cantar, la alegría de este día hay que festejar. Din, din, don, vamos a cantar, la alegría de este día hay que festejar.